Ah, va Esto es para todos ustedes Es parte de su amiga, cómplice y compañera Flor Amargo Sí, 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 sí Que siga, que siga, que siga la música Para toda la gente Esto es el ritmo de Flor Amargo Con todos ustedes Flor Amargo Y, casarme contigo Yo estoy enamorada De todo lo que eres Lucero de mi amor Y, yo quiero eternamente Amarte para siempre Déjame vivir por ti Quiero casarme contigo Hasta el infinito Vivir nuestro amor Luego Llevarte conmigo A un mundo divino Esta es tu canción Para ti Para el cone Ay, si pudiera entregarte Las estrellas Las estrellas lo haría Eres mi inspiración Ay, el mar es tu locura Y tus ojos ternura Mi vida Déjame vivir por ti Quiero Casarme contigo Hasta el infinito Hasta el infinito Vivir nuestro amor Luego Llevarte conmigo Hasta el infinito Esta es tu canción Cumbia, cumbia, cumbia Quiero regalarte Todas mis canciones Quiero compartir contigo Mis emociones Quiero yo gritar Que te amo más De lo que nadie te amó Yo te amo Te amo Mi cielo Donde estés Te acompaño Eres mi vida entera Eh Quiero Casarme contigo Hasta el infinito Vivir nuestro amor Luego Llevarte conmigo Hasta el infinito Ve Esta es tu canción Quiero Déjame vivir por ti Hasta el infinito Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quiero Hasta el infinito Vivir nuestro amor Luego Llevarte conmigo Hasta el infinito Esta es tu canción Quiero regalarte Todas mis canciones Quiero componer contigo Mis emociones Quiero yo gritar Que te amo más Que te amo más De lo que nadie te amó Yo quiero Casarme contigo Hasta el infinito Vivir nuestro amor Luego Llevarte conmigo Hasta el infinito Esta es tu canción Gracias Gracias